señores rafa rafa rosario llama la atención por uso de palabras obscenas en merengue típico algo que ellos por el por esa actitud de que yo tenía realmente es que han dejado morir merengue porque ellos se meten mucho cuando la cosa está funcionando siempre viene muy siempre quiere venir una ola de estos merengueros viejos ya que caducaron hace rato quieren venir con mucho respeto pero caducaron quieren venir o no que si yo que que doble sentido todo el tiempo no es que no puede decir que caducaron porque esa gente tirante me se pega los rosarios tiran tema y su trayectoria de todo pero digo a nivel de pegada de la gente ya no tiene eso pero como tú me va a decir a mí que los hermanos rosario los hermanos rafa los hermanos salió caducaron donde eso tiene pero ahora mismo se está dañando nuestro nuestro música más autóctona que es el perico ripiao la música de tierra adentro que está haciendo está con una de composición de de letras y de temas que queda pena escucharlo más sin embargo se está pegando hay mucha gente que le gusta y por eso ahora los jóvenes que ven eso y ven que se está pegando yo me quiero pegar yo quiero hacer dinero yo también voy a cantar vagabondería no me importa lo que cante ante nosotros bien entramos se refiere a estos nuevos intérpretes ni la música otra vez pero debe agua el rubio o sea todos estos muchachos de la música típica que están sonando con esa letra que verdad que tan picante y él dice que yo entiendo lo que quiere decir o sea porque como dicen siempre existe doble sentido por ahora como que ya demasiado si no es así no sacan otro tema pero que lamentablemente ya el público está acostumbrado a eso lo ha visto lo ha visto de doble sentido pero no siempre aquí es siempre tuvo que un merenguero de la nube aquí y es explícita y una atrás de otra es lo que se refiere pero que lamentablemente ya el público está acostumbrado de si los artistas se dan a lo que el público quiere y porque es lo que se consume ahora pero él está él eso a su opinión es válida porque la realidad